Cuénteme, ¿cuál será la gran diferencia que tendrá la caleta en membrillo con esta planta procesadora? Bueno, una de las cosas, los grandes logros que vamos a conseguir con esto es mejorar nuestra comercialización. En estos momentos lo que queremos es vivir una nueva etapa, o sea, en estos momentos nosotros los recursos que tenemos para ofrecer de la pesca de la caleta es la merluza y la jibia. Pero el punto de vista de la comodidad es traer los diferentes recursos, o sea, tener una diversidad de recursos para ofrecer al público. Es cuando digo diversidad, hablar de pesca fina, como el pongo, como la corvina, como bastantes peces que aquí en estos momentos hoy día no lo podemos ofrecer, la reineta y todo esto. Pero antes no se vendía pescado fresco aquí con esta planta? Toda la vida, toda la vida. El problema es que eso lo hemos perdido de la región, por circunstancias que han pasado, que no se han cuidado los litorales con las pescas. Ese es el problema que ha pasado. Entonces, nosotros estamos, en un principio vamos a trabajar haciendo una labor social también de un circuito con caletas rurales, que no tienen esa capacidad comercial. Nosotros queremos prestarle solidariamente, como caletas, esa posibilidad a otras partes del país. Oye, y por último, ¿en qué estado se encuentra la caleta de Membrillo? ¿Ustedes quieren que las autoridades se pongan con más recursos para ella, siendo que es la única caleta de Valparaíso? La posición, la posición, como le digo, es mirar el futuro con grande esperanza. O sea, ¿cuál es nuestra posición que le estamos proponiendo a las autoridades? Nosotros, ¿por qué queremos esto promover? Porque tenemos una ley de esperanza que, regulando ciertas situaciones que está pasando con la pesca, la pesca se pueda recuperar al más mediano plazo, ni siquiera al largo, al mediano plazo. Muchas gracias.